Estamos de regreso de Noticia y gracias por acompañarnos en este viernes. A continuación le presentamos los datos del tablero COVID-19 que nos proporciona el Ministerio de Salud actualizado para el jueves 15 de octubre del año 2020. Tamizajes 4,688, nuevos positivos 666, fallecidos 25, positivos activos 7,459, se superan ya los 100,000 de positivos acumulados, 100,431 casos desde que inició la pandemia en nuestro país, recuperados 89,494, fallecidos 3,478, casos por 100,000 habitantes 595,7, fallecidos por 100,000 habitantes 20,6, la tasa de letalidad se mantiene en un 3,5%. Estamos de regreso con más información. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Guatemala lamentablemente sufre de altos índices de desnutrición. La mayoría de ella es infantil. Nuestra compañera Rosmería Ávila nos presenta estas alarmantes estadísticas. Según el reporte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hasta agosto de este año se habían registrado 21,017 casos. De estos se presentan 13 fallecimientos, según la información que tiene la cartera. Y hay que tomar en cuenta que estas muertes se dan en departamentos como Petén principalmente, en donde tres niños fallecieron. En Huehuetenango también fueron tres. En Alta Verapaz fueron dos fallecidos. En Quiché fueron dos. En Jalapa uno. En Baja Verapaz uno. Y en El Progreso uno. Este es el total de personas fallecidas este 2020 a causa de desnutrición aguda, según la cartera. Pero hay que tomar en cuenta que para el mismo mes del 2019 los casos eran más bajos, porque el total era de 11,385, según información del Ministerio de Salud. Es decir, ellos están utilizando un nuevo sistema para hacer el barrido a nivel nacional y detectar nuevos casos de desnutrición, tanto crónica como aguda. Pero los resultados que anteriormente le dábamos a conocer son específicamente de desnutrición aguda. Y las 10 áreas de salud que tienen mayor riesgo a nivel nacional son algunos departamentos. En primer lugar mencionamos a Escuintla, seguido de San Marcos, Guatemala Sur, Huehuetenango, Izabal, Xuchitepeque, Zacapa, El Progreso, Retaluleu y Guatemala Noroccidente. Y al respecto, nuestra compañera Magalía Alvarado también ha preparado un material al respecto. Es importante que hoy también tomemos en cuenta que se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Según lo que nos han explicado los expertos, esto es fundamental para la vida, pero esto es más importante para los niños de 0 a 5 años, ya que esto prácticamente ayuda a su desarrollo y cómo ellos se van a poder comportar y de esta forma cómo ellos van a poder llevar la vida con una buena alimentación. Pero eso también depende de los padres de familias. Desde hace 75 años, precisamente en el marco de la creación de la FAO, se celebra el Día Mundial de la Alimentación. Un Día Mundial que siempre es un motivo importante para recordar los desafíos que tiene el mundo para alimentar adecuadamente a toda su población, pero que este año evidentemente viene marcado por la pandemia del COVID y todo lo que ha significado para, efectivamente, a pesar de las circunstancias, ser capaces de alimentar de forma adecuada a toda la población que lo ha pasado mal, a los grupos más vulnerables, y que creo honestamente que los sistemas alimentarios, a pesar de las dificultades, han sido capaces de seguir abasteciendo a todas las personas en todos los lugares del mundo. Y la seguridad alimentaria se está viendo resentida. De hecho, los primeros análisis hablan que podrían, en torno a unos 130 millones de personas, sumarse al número de hambrientos. Se afecta a la producción, al consumo, a la distribución, a todos los elementos que forman parte del sistema alimentario. Por eso este Día Mundial de la Alimentación es importante, para remarcar primero a estos héroes que han sido capaces de seguir alimentando a todos, pero por otra parte, también para llamar la atención sobre las tensiones y las disrupciones que pueden darse en el sistema alimentario, para que una crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria. Es importante resaltar el consumo de manera responsable y también nutritiva, para que de esta forma usted no pueda correr riesgo, y su vida y su salud, en este caso, pueda generar cambios positivos para usted, y de esta forma tener un buen desarrollo, tanto en la sociedad, así como también un desarrollo personal. Y más información, la Policía Nacional Civil continúa realizando operativos con vehículos y a peatones en diferentes sectores de la ciudad. Es nuestro compañero Alfredo Mendoza quien ha dado cobertura y nos tiene los detalles. Adelante. Una serie de operativos que está realizando Policía Nacional Civil en diversos puntos estratégicos, uno de ellos, Avenida Petapa, 37 calle, zona 12 de la ciudad de Guatemala, en donde se ha colocado un puesto de registro e inspección hacia motoristas y diversos conductores que transitan por esta, que es una de las principales vías de la ciudad de Guatemala. Y es que se está revisando a los motoristas, también a los pasajeros que se conduzcan con ellos. Se está requiriendo los documentos correspondientes, en este caso licencia de conducir, asimismo tarjeta de circulación, y están inspeccionando incluso los maletines o mochilas que algunos de los conductores puedan llevar. También están realizando inspecciones minuiciosas. ¿Qué se quiere lograr con este tipo de operativos? Mantener la seguridad ciudadana. Ya Policía Nacional Civil conoce algunas denuncias que se han reportado en diversos sitios de la ciudad de Guatemala relacionadas a asaltos o hechos de violencia de personas que se conducen a bordo de motocicletas. Es por ello que están inspeccionando para detectar cualquier tipo de ilícito que los malhechores pudieran llevar. Asimismo, también se está haciendo uso de la tecnología por medio del dispositivo que maneja Policía Nacional Civil, el dispositivo MI3, en donde rápidamente al ingresar el número de EPI puede reflejar si la persona cuenta con una orden de captura o no. Es por ello que son nutridos, son varios agentes los que se encuentran en estos diversos operativos y están realizando la tarea de inspeccionar para garantizar la seguridad ciudadana. En una noticia de impacto lamentamos informarles que hoy falleció la primera actriz María Teresa Martínez. Conozcamos un poco acerca de su vida y por supuesto presentamos nuestro más sentido pésame a sus familiares, a sus amigos, a todos sus seres queridos. Ella inició su carrera a los siete años de edad, el 16 de marzo de 1949, al lado de su padre, el reconocido actor y director Alberto Martínez. Fue catedrática de voz, dicción y declamación en la Escuela Nacional de Teatro, en la Universidad Popular y Teatro de Arte Universitario, impartiendo clases en la Universidad Autónoma de México también. Era oradora profesional y escribió más de 20 poemas inéditos. Esto es solo parte de su gran trayectoria. dejará un gran legado en los guatemaltecos y en los corazones de todas las personas quienes le admirábamos. Descanse en paz, María Teresa Martínez. Son entonces en punto, nos despedimos. Buen fin de semana. Que la pasen bien. Buen fin de semana.